Llegaron los dos mejores a una final Fue cambiante en los primeros 45 minutos Pero por ahí, bueno, lo que hablábamos en el entretiempo Cambiante fue cuando nosotros dejamos de presionar alto Y perdimos el balón, ¿no? Obviamente, Vélez con buenos jugadores No empezó a empujar, pero bueno, eran pelotas paradas, ¿viste? Teníamos que corregir esa falta Teníamos que tratar de volver a que las líneas estén cerca Las tres líneas y, bueno, corregimos eso Y en el segundo tiempo, obviamente, después Fue hacer una presión alta, una intensidad De gasto físico muy grande, ¿no? Y bueno, se sintió después de los últimos minutos Los chicos empezaron a retroceder un poco Más el empuje de Vélez, pero bueno Somos justo ganadores los 90 minutos, ¿no? Comenzaste con los pibes este torneo Lo terminás con los experimentados Con los que jugaron en el regional Una muestra de que hay un gran plantel Hay una gran materia prima en este tesorieri, ¿no? Sí, sí, sinceramente Bueno, empezamos con los chicos porque es el proyecto La idea nuestra, ¿sabés qué? Es Marquez Hay un grupo muy ganador acá en Tesorieri Y los chicos que están en cuarta y quinta división Empezamos a promoverlo para que esa mística siga Ese contagio sea una cadena Ojalá que se logre, ¿no? Porque es difícil sacar un Javier Chazambi, un Baroc Carrizo Son jugadores ya con muchos años y muy ganadores Este, bueno Y lo mío, la faceta donde yo estoy Estoy en una etapa de aprendizaje De aprender mucho en el tema de que me toca Que me compete Y sobre todo quiero aprovecharlo a lo máximo A los jugadores experimentados que vos dijiste Valivieso, Matías Flores, Gustavo El ruso, de enriquecerme de ellos Para que esta faceta donde yo siga mejorando, ¿no? Tesorieri jugó un gran partido Me parece que hizo prevalecer su experiencia Su buen juego Y nosotros hoy no estuvimos como veníamos por ahí en algunos partidos Y, bueno, creo que el resultado es justo Me parece que se ajusta a lo que pasó Se dieron las cosas así Lamentablemente yo venía diciendo que Tuvimos ya desde el primer partido un parate No lo jugamos a la primera fecha Y después, bueno, tuvimos un parate importante Pero más allá de eso creo que Pudimos haber jugado un poco mejor Y hoy no lo hicimos No voy a caer en la excusa de la falta de fútbol Tus ganas de seguir me imagino deben estar Este es un proceso que arrancaste ahora Y ha dado buenos resultados a la vista Está que ha llegado a una final Vélez después de mucho tiempo Imagino que estás con ganas de seguir con este proceso, ¿no? Sí, sí De nuestra parte Digo, de nuestra parte También lo incluye al profe El preparado físico Sí, las ganas existen Me gustaría Si va todo encaminado Pero también, viste Saber a qué apuntamos Si en esto se viene un campeonato Que realmente es el de valor Más allá de que, bueno Tenés la La posibilidad de jugar un torneo amateur También, viste Te vas a enfrentar con equipos Que se van a reforzar Que van a querer ganar Como es lógico Y a eso apuntaremos Siempre y cuando se den las condiciones para quedarnos La última, Marce ¿Es especial este título? Le ganaste a un técnico A ver, vamos Voy a contar una infidencia, ¿no? Un técnico que admirás Un técnico que siempre lo mirás Como Juan José Pauletto ¿Es especial ganarle la final a Pauletto? Sí, para mí Juan es el mejor estrenador Con respeto a todo Es el mejor estrenador de Catamarca Yo siempre tengo un respeto grande hacia él Una admiración grande Por todo lo que hizo por Catamarca Porque ahí está No tan solo su forma táctica Todo lo que hizo por Catamarca Con todos los clubes que anduvo Hizo grandes campeonatos Y se merece el respeto de todo El mío en especial Yo lo admiro mucho Ojalá que algún día pueda Hacer lo mismo que él Obviamente cada uno con sus diferencias Diferencia de sistema O de gusto futbolístico Mejor dicho Pero ojalá que pueda llegar un poco Como él llegó, ¿no? Ojalá que lo sigamos teniendo a Juan Sé que lo vamos a seguir teniendo a Juan Mucho tiempo más Ante todo Creo que lo hablamos con él Tengo un respeto y una admiración Porque es un muchacho Que sabe que se trata esto Labura Trabaja No habla de más Está con un proceso Y lo hace a través de los resultados Más allá de que le tocó enfrentar En una semifinal a Güemes Y creo que vieron a las claras Que tuvo un gran equipo Durante todo el torneo amateur Ahora retomó esto Demostró que es un gran entrenador Futuro enorme Lo respeto y lo admiro Creo que es un buen muchacho Ante todo es un buen muchacho Y creo que tiene mucho futuro En el fútbol de Catamarca Ojalá tenga la posibilidad de él Y se la den distintos clubes Ojalá sea en Tesoría Pero si no también Le abran las puertas en otras instituciones Para cuando haya un torneo De mayor envergadura No solamente Esto que por ahí jugamos entre nosotros Y creo que se lo merece